Música Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Hoy voy a preparar una rica salsa de tomate verde con chile pueblano. Ahorita les muestro los ingredientes que voy a necesitar para prepararla. Aquí tengo ya los tomates verdes, el tomatillo como lo conozcan, yo aquí tengo 7, 7 chiles serranos, 2 chiles pueblanos, 3 dientes de ajo, un puñito de como una taza de cilantro, sal al gusto, una cucharadita de pimienta molida, una cuchara chiquita, una cucharada de vinagre blanco, cuchara chiquita también, aceite, porque todo esto vamos a sofreírlo con aceite, y aquí voy a partir los chiles para quitarle su semilla. Música 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 Aquí ya tengo la cazuela, le voy a poner un poco de aceite, aquí voy a ir poniendo los tomatillos, chiles, 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 música Aquí también pongo los chiles. Aquí lo voy a tapar. Aquí después de unos minutos hay que irle volteando. Y pasamos otra vez. Aquí ya les falta poquito. Aquí se dejan a sofreír como de unos 12 a 15 minutos. Para que queden todos bien suavecitos y bien cojidos. Aquí todavía los dejo como unos 5 minutos más. Aquí ya todos se guisaron. Los ajos y los chiles. Los tomates. Ya están. Ya los voy a retirar de la lumbre para llevarlos a la licuadora donde los voy a moler. Ya están todos bien cocidos. Así es de donde quedar. Y ahorita pongo todo en la licuadora. Ya les quité la lumbre pero voy a dejar que se enfríen para poderlos moler. Unos 10 minutos esperar que estén completamente fríos. Y ya que ya están completamente fríos. Los voy a echar a la licuadora donde los voy a moler. Aquí le voy a poner el vinagre, la pimienta, sal, este es sal de grano, el cilantro. Lo voy a partir así. Y aquí pongo todo lo que se me sufrió. Y aquí le pongo un vasito de agua. Y lo tapo y lo llevo a moler. Ya que está molida la voy a poner aquí en el molcajete. Miren que rica salsa. Que se puede acompañar con pollo asado, pollo dorado, carne asada, pescado. Esta se puede acompañar con todo. Muy sabrosa. Que yo aquí la voy a acompañar. Esta rica salsa. Unas tortillas recién hechas calientitas. Aguacate. Fijoles. Queso fresco. Y su salsa. Y su salsa. Oso taco. Así quedó. Esta rica salsa. Que se puede acompañar con todo. Muy sabrosa. Se la recomiendo. Prepárenla. Si les gustó mi receta. Denle like. Suscríbanse a mi canal. Para ver más de mis recetas. Y gracias por mirar mi video. ¡Adiós! ¡Adiós!